Para cerrar, no queríamos dejar de mencionar algo que no podemos decir que sea una corriente teórica, pero que sí tuvo muchísimo impacto y que es una especie de desplazamiento de una concepción lingüística del signo a una concepción semiótica. Los estudios lingüísticos y los estudios literarios nunca estuvieron totalmente separados. En algún momento mencionamos que la escética de la recepción dialoga o está hermanada con la teoría de la enunciación de Benveniste y esos intercambios de paradigmas conceptuales sobre los objetos han tenido siempre una relación bastante cercana y se han influenciado los unos a los otros. ¿Por qué queremos hacer esta mención de la concepción del signo sociriano a una concepción del signo peorciano, diríamos, la que presenta Charles Sanders Peirce? Porque para socir, ustedes lo recuerdan, el signo tiene su significante y su significado, o sea, es una entidad diádica y la construcción del sentido ya está garantizada. Ahí los sujetos, nosotros no tenemos una participación activa porque el sentido nos viene garantizado porque la lengua es una estructura dada, recibimos ese tesoro, recibimos un legado, con lo cual el sentido es estático, digamos, lo recibimos y lo que podemos hacer en todo caso es actualizarlo, pero nosotros no tenemos una competencia en esa producción. Peirce propone una mirada o una concepción triádica del signo y dice que un signo en realidad no es una materialidad, no es un objeto, sino es una relación. Un signo es una semiosis para Peirce y además propone que en esta relación entre representamen, entre interpretante y objeto, esa relación triádica no es estática sino que es dinámica porque en el concepto de semiosis infinita, cada interpretante puede volverse un representamen, lo que activa una nueva semiosis y entonces tenemos una cadena cícnica. Acá, digamos, claramente que lo que nos resuena es el concepto de dialogismo bactiniano, donde no hay una palabra adánica y todo discurso responde a un discurso anterior y prevé de alguna manera esos discursos venideros. De la misma manera, este concepto de la semiosis infinita de Peirce nos pone a nosotros en un paradigma conceptual diferente. ¿Por qué nos importa a nosotras desde la educación, desde la enseñanza de la literatura? En este libro, se llama La Semiosis Social, Eliseo Verón dice que es en la semiosis social donde se construye la realidad de lo social. El mínimo acto en sociedad de un individuo supone la puesta en práctica de un encuadre cognitivo socializado. El análisis de los discursos sociales abre el camino de esa manera a la construcción social de lo real. Cuando nosotros pensamos entonces en dónde está el sentido en una obra literaria, cómo se construye, tenemos que pensar en esta idea de una semiosis infinita que se va relacionando con paradigmas, con márgenes, con conceptos, con marcos, epistemes, va a decir Josefina Ludmer y Graciela Montes va a decir órdenes de lecturas. En el libro que ya mencionamos de Graciela Montes, buscar indicios, construir sentidos, hay un artículo que se llama Mover la Historia, que también lo tienen referenciado en la bibliografía, que dice las lecturas, las lecturas individuales, tribales, sociales, cuajan en órdenes de lectura. Se consolidan en teorías, en opiniones, culturas, con el lenguaje. Si los órdenes de lectura perduran en el tiempo, se multiplican los símbolos, los cánones, hay cierta pompa. Y en los casos más graves, lo que comenzó siendo una conjetura, un sentido construido frente a una pregunta, a un enigma, un riesgo, se convierte en poder, en dogma, en prejuicio. Pensar en esa relación dinámica, semiótica, en la producción, en la potencia de producción que tienen los textos en sí, pero además cómo esos textos son leídos en ciertas estructuras cognitivas, en cierta semiosis, en ciertos órdenes de lectura, nos parece que es más que interesante para plantearnos nuestras tareas.